Bueno Héctor, en verdad estamos muy contentos y agradecidos por este tiempo que nos brindaste por abrirnos las puertas de tu casa junto a tu esposa vinimos en esta tarde para saber un poco de tu historia, de tu historia de vida que te dejó este momento y después voy a hacer hincapié en la palabra sentimiento donde en una parte del relato lo pusiste y que sostengamos las raíces de toda esta magnífica creación del maestro Yo también te quiero agradecer, realmente es muy grato poder compartir momentos poder compartir anécdotas y vivencias que a pesar del tiempo que pasó entre una generación y otra porque hemos pertenecido al mismo palet, al mismo movimiento en distintos momentos pero las vivencias son las mismas, los sentimientos son los mismos eso que el maestro y Norma generaban en cada creación y cómo transmitían y nosotros queremos preservar eso, me parece que es algo fantástico poder preservarlo y bueno, qué es lo que te dejó toda esa vivencia a mí muchísimo por eso desde ya te digo gracias Gracias tenemos que decir nosotros que ustedes estén haciendo lo que están haciendo porque están sin querer ustedes rescatándonos a nosotras rescatándonos un pedazo de nuestra vida, de nuestra historia de nuestro trabajo y yo con eso mantuve mis hijos y un estudio de danzas que puse cuando me caso pongo el estudio de danzas y yo daba clases y iba a trabajar al ballet y el estudio de danzas se manejó y se acrecentó tuvimos más de 100 alumnos, no sé cuántos en realidad con mi señora, con Gloria que una vez Norma le tomó una prueba a Miquel Ángel por culpa de Omar que le trajo un par de zapatillas y dice dale, dale, dale y Norma estaba tomando prueba a las chicas aquella vez que rearmaron, no, el ballet y claro, esta estaba en su pleno apogeo de la danza clásica entonces viene Omar y me dice, dice Norma que vayas y entro por el pasillo de Miquel Ángel y había salido Gloria y Norma y cuando llego me mira y me dice no, además tenés una novia, que vaya ah, porque Norma no le había dicho quién era y entonces, ¿quién es esta? no, no importa, Norma, usted todo me lee después le decimos, pero ¿quién es? no, después le digo, bueno, a ver, hacerme esto, hacerme aquello y cuando yo voy, me dice Omar, anda que te llama Norma me voy y me dice, bueno, y fuimos Omar entró también al pasillo ahí la salida del escenario del lado del pasillo de los camarines, adentro dice, bueno, al fin y al cabo me van a decir quién es esta chica dice, qué tanto misterio y tanto secreto y Omar le dice, es la novia de Héctor y se fue, se fue casi corriendo se fue caminando por ese pasillo que la goma del piso echaba fuego porque caminaba rapidísimo porque sabía la que se venía y se vino y Norma y nunca me dijiste nada sos un celoso, no la dejás bailar porque, por celos no, ella no quería porque a veces, como ella los lunes generalmente tenía libre y venía y veía los ensayos y se quedaba la función y después nos íbamos pero bueno, todo da sus frutos lo importantísimo de todo esto es la disciplina uno, creo yo no se debe pero puede fumar puede tomar puede, qué sé yo pero nunca antes siempre después que también decía el maestro no vayan a venir con alcohol adentro después sí llevamos todo si quieren claro pero pasamos muchas cosas lindas muchas cosas duras muchas cosas importantes ensayar en la casa del maestro comer en la casa del maestro ver esas piezas que él tenía preparadas para los bailarines que vinieran del interior que tuvieran un lugar donde dormir donde quedarse donde estar una casa para los bailarines arriba de la sala de ensayo ustedes conocieron sí eran dos o tres piezas no recuerdo muchas anécdotas muchas historias muchas cosas pasadas mucho crecimiento porque estar 12 años en un lugar sin estar siempre en el mismo lugar digo en el lugar este en el ballet era crecimiento permanente las giras eran todos los días una cosa diferente los ensayos porque no es como por ejemplo un actor un cantante que tiene que hacer tal acto y lo repitan lo repitan lo repitan acá tenías un cuadro hoy otro cuadro mañana otro cuadro pasado y había que hacerlo hemos ensayado en el patio en pleno verano en cosquín a pleno sol a pleno sol y la verdad que se viven cosas porque nosotros no le dábamos mucha mucha importancia pero los músculos tienen mucho que ver con el frío con el calor el crecimiento para mí fue importante porque no solamente que tenía que hacer de bailarín sino que tenía una familia atrás para una yo tenía que tener la otra porque si no no podía sostener una porque era mi trabajo era mi vida y encima daba clases y viajaba como loco porque a veces venía de San Fernando a Olivos de Olivos a Carapachay de Carapachay al centro donde estuviera bailando y de ahí a Avellaneda donde yo vivía me hacían unas giras diarias pero terribles pero era lindo porque uno sarna con gusto no pica tal cual sarna con gusto no pica bueno muy bien la mejor frase para terminar sarna con gusto no pica o uno lo hacía y te podía doler la rodilla la cintura lo que sea pero adelante bailabas vendado bailabas con una infiltración o como fue muchísimas gracias una vez más gracias a ustedes porque ya les digo para nosotros es revivir esto y es muy importante lo que están haciendo yo no me imaginé que algún día fuera a pasar esto es lindo porque entre tantos recuerdos siempre surge un aprendizaje para el que está del lado que esté tanto de ustedes como mío espero que todos mis compañeros respondan a esto también y para que no sea en vano el esfuerzo que ustedes están haciendo no ya que no lo es no no tenemos muy buena respuesta y son todos muy amorosos la verdad abiertos a contar sus vivencias y nosotros muy agradecidos no solamente eso lo más preciado que tienen ellos también son los archivos fotos que nos están compartiendo y nos están brindando que eso también es muy importante tanto como para nosotros como para ustedes como yo les digo en el grupo de los chucarianos la historia del ballet la vamos a construir todos juntos si si no nos quema ninguna duda de eso y lamentablemente siempre siempre tengo que decir que no hay la cantidad de material suficiente los programas que se han hecho como un canal guarda este un una serie guarda otras cosas y no ha guardado esto y después fue nombrado ballet nacional entonces no valoran lo que se ha hecho acá ni lo apoyan ni siquiera ven el sacrificio este porque uno tiene registro de la gente que veía los programas o sea que no eran programas que tenían 0.3 de rating se veían los programas y lamentablemente no 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 se conservan las cosas espero que paso fundamental como dijimos antes seguir creando coreográficamente en base a las cosas que se hicieron a los oficios a las costumbres a todas esas cosas que se hicieron en este país y que no nos vayamos mucho de mambo porque siempre hay que sostener las raíces fundamentalmente creemos algo en lo cual entre esa danza si cada zona tiene su danza lo difícil es argumentar hacer un argumento que dentro de ese argumento entre tal danza que corresponda al lugar de ese argumento porque el folclore es muy lugareño no todo es igual no todo es igual y las mismas danzas lo dicen así que bueno chicos muchas gracias por hacer este laburo y bueno como les dije antes esto es un revivir para nosotros más ahora que estamos encerrados bueno muy bien un abrazo gracias